Bueno, ha sido un espectáculo de temporada, la verdad es que si me dicen hace 10 meses que íbamos a ser capaces de completar 15 carreras. Suena un poco cansado, pero la verdad es que ahora es cuando la tensión baja, después de toda la presión y todo el esfuerzo que ha hecho el equipo durante todo este año, pero tremendamente feliz y tremendamente orgulloso de mi equipo y tremendamente orgulloso de lo que acaban de hacer estos animales de la pista, que la verdad es que llevan dos días aquí, dos carreras espectaculares, una pena lo de Eduardo y una pena lo de Mitch también, que en la primera vuelta dos de los tres title contenders se queden fuera de la pista, pues ha sido una auténtica lástima, pero aún así nos han ofrecido un espectáculo brillante y un merecido enhorabuena al campeón. Es que hay muchísimo atractivo de la parte de la categoría por parte de ciudades, de nuevos sponsors, de nuevos fabricantes, estamos booming, como dicen los ingleses, francamente yo creo que tenemos una parrilla sensacional, probablemente pueda haber cambios en el futuro, que eso pasa en todas las categorías, y lo único que tenemos es que seguir buscando esas marcas comerciales que nos sigan apoyando y que hasta ahora lo han venido haciendo perfectamente y sobre todo tenemos un futuro mucho más brillante del pasado tan próximo que tenemos. Y para terminar ya me decías que no veías la hora de la próxima temporada, lo próximo es Valencia, las prácticas. Lo que no veo la hora es de irme de vacaciones, que es fundamental porque estamos, ya te digo, un poco exhaustos, pero la verdad es que estamos deseando también volver a la pretemporada, como dicen, la siguiente carrera será en Arabia Saudita, traemos nuevos formatos de clasificación, traemos unas pequeñas modificaciones en el formato de carrera, queremos empezar con muy bien en la temporada que viene, esperemos que el maldito bicho del COVID se haya ido ya del mundo, o al menos esté mucho más controlado de lo que está a día de hoy, y con esto volver a atender a tanto público como quiera asistir a nuestras carreras, que es de lo que se trata esto, que la gente se lo pase bien al final. Muchísimas gracias Alberto, felicitaciones. Muchas gracias a vosotros por todo el año, gran trabajo. Muy bien.